Estás viendo Mundo Noticias y algo más RD Certificado de defunción de David de los Santos dice que el tipo de muerte fue homicidio El hombre fue llevado detenido al destacamento policial del ensanche Naco Establece que se trató de un homicidio David, quien era licenciado en educación física de 24 años de edad Fue apresado el pasado miércoles en una plaza comercial de la capital Y falleció el domingo en el hospital Darío Contreras Un documento emitido por el Ministerio de Salud Pública Dice que de los Santos recibió atenciones médicas Y en el recuadro de causa de muerte tiene la X que marca homicidio Mientras que la Dirección General de la Policía Nacional Informó que profundiza las investigaciones en torno a las reales circunstancias en que el hombre murió Mientras recibía atención médica en un centro de salud Luego de ser detenido en una plaza comercial por un supuesto incidente con una mujer Fue llevado al destacamento Naco en el Distrito Nacional Donde habría sufrido una crisis mental que lo indujo a actuar de manera violenta consigo mismo El proceso investigativo determinará además Si ciertamente habría sido una crisis mental Que lo llevó a sostener un incidente con una dama Lo cual motivó su detención en la plaza comercial Estás viendo Mundo Noticias y Algo Más RD